El próximo sábado 21 de mayo el equipo femenino de fútbol de Pérez Celedón se medirá a su similar de corredores en el juego de ida de la final regional que busca al representante de la zona sur en los Juegos Deportivos Nacionales 2016, que se desarrollarán en dos meses en nuestro país. En el caso del equipo generaleño, afinan detalles de hidratación principalmente por el tema de que el juego será a las 10 de la mañana, una hora donde la temperatura está en aumento y los niveles de humedad son altos. En el equipo buscarán golpear primero en este duelo de ida y así viajar más relajadas hacia corredores en búsqueda de llegar a las justas nacionales. Estamos trabajando pensando que va a ser un partido muy difícil, sobre todo tomando en cuenta que en corredores el clima es muy pesado, entonces estamos tratando de que las chicas tengan cuidado con la hidratación, evitar lesiones y aquí tratamos de jugar mucho con lo que es posesión de balón, porque hay que tener el balón sobre todo allá y hacer presión, para que el equipo contrario no tenga esa cualidad de tener el balón y no pueda hacer daño. En este tipo de duelos, el estratega William Cruz se enfoca principalmente en el manejo de balón a ras de césped, pues el mantener control de la pelota y ser fuertes en táctica fija puede ser clave para obtener el boleto a los Juegos Nacionales. Siento que el grupo está muy motivado, hemos entrenado pelota quieta, presión, posesión de balón y siento que el grupo puede dar una buena pelea en esos partidos finales. Ya tiene el grupo que estará representando a Pérez y León en esta parte de eliminación contra corredores, ya tiene ese 11, la parte, bueno, el grupo que realmente va a estar contigo hasta el final. Correcto, desde que iniciamos la eliminatoria con el equipo de León, tenemos un equipo base y prácticamente no lo hemos variado, hemos integrado jugadoras y siento que estamos muy bien con el grupo base y tenemos una banca que creo que nos va a aportar muchísimo. De paso agradecen al Comité Cantonal de Deportes por el apoyo que han recibido durante su preparación, pues han podido entrenar sin ningún problema en horario nocturno, incluso con la iluminación en óptimas condiciones. En realidad el Comité nos ha apoyado 100%, todo lo que hemos ocupado, terapia física, masaje, la cancha como pueden ver en horas nocturnas con la iluminación, se han portado realmente en forma extraordinaria y estamos muy agradecidos y por este medio de verdad quiero agradecerles profundamente y yo espero que pasemos porque vamos a pasar y nos siguen apoyando para ir a Juegos Nacionales y traer algo bueno para nuestro cantón. El duelo femenino será a las 10 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón. El duelo femenino será a las 10 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón.